Buenas tardes al público hispano de Noticias Univision Notivalle por acompañarnos esta tarde. Le tenemos preparadas las noticias más importantes de hoy, en nuestro resumen informativo desde el periódico La Crónica de Mexicali. Un presunto asaltante resultó muerto cuando se introdujo a un domicilio y recibió un disparo por el dueño del inmueble del conjunto urbano Esperanza. Raúl Meraz García, quien es dueño de taxis y presunto responsable del homicidio, fue detenido en lo que se realizan las investigaciones. La Policía Estatal Preventiva acudió a un llamado por privación de la libertad, el cual resultó sin novedad. A las 18 horas se generó otro llamado y fue cuando Meraz García comunicó que llegaron varios sujetos armados en una camioneta Ford Blanca, los cuales se introdujeron a su domicilio con intenciones de robarlo, lo amenazaron con arma de fuego y le dispararon. Ante esta situación, Meraz García repelió el ataque con un arma de fuego y mató a uno de los asaltantes, cuyo cadáver quedó en el suelo al fondo del domicilio. Vecinos del lugar dijeron que Meraz García, quien se dedica al transporte público, ha sido objeto constante de robos en los últimos meses. Los Águilas de Mexicali buscarán esta noche forzar a un séptimo y definitivo encuentro ante los venados de Mazatlán en el Estadio Casas Geo. En el primer encuentro, los Águilas cayeron cuatro carreras por cero, en el segundo perdieron 1-0 y el pasado lunes dejaron ir una ventaja de 3-0 para caer por pizarra final de 3-4. La novena cachanilla enviará al montículo a Edgar Ozuna, quien también ya lanzó en esta serie y se agenció la victoria en el segundo juego con labor de cinco entradas, dos imparables, una carrera y cinco ponches. El sexto encuentro de la serie se encuentra programado para las 19.30 horas en el Estadio Casas Geo de la Ciudad Deportiva. Un nuevo frente frío llegará a partir del jueves a la región y permanecerá hasta el fin de semana cuando se espera comience el incremento en las temperaturas mínimas. La Dirección de Protección Civil emitió un comunicado en el cual se pide a la población extremar precauciones debido a un sistema de baja presión muy frío que se está acercando a la región. El sistema ocasionará un descenso en las temperaturas y periodos de lluvias, así como vientos y nieve en las montañas. Con esto concluimos el reporte de hoy, pero no olvide que en nuestro portal lacrónica.com usted puede mantenerse informado de los sucesos más importantes en Mexicali. Con información de los reporteros de La Crónica, se despide Armando Moreno. Hasta mañana. ¡Gracias!